Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Noticias S.I.N. Emisión Estelar y Necten compresa esta noche por Alicia Ortega. Gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato porque la resolución sobre cuotas de candidaturas establecida por la Junta Central continúa generando gran repercusión en las fuerzas políticas opositoras del país, provocando incluso que los bloques de los diputados del PLD, la Fuerza del Pueblo y PRD, también el PQDC, abandonaran la sesión ordinaria de este jueves. Jessica Soriano nos amplía. Esta fue la consigna de los opositores cuando abandonaron la sesión de trabajo en referencia a las recientes declaraciones del expresidente y líder PRMista Hipólito Mejía, quien anunció que recibirá a la oposición con bombas lacrimógenas. En todos los terrenos vamos a reclamar que se mantenga fortalecida la democracia en el país y un ejemplo de esto es el retiro que hemos hecho del Congreso y de la Cámara de Diputados. Los opositores advirtieron que saldrán a las calles con los militantes de sus respectivas organizaciones para frenar la decisión de la Junta Central. Ante su objeción al método resolutado por la Junta, para las reservas de candidaturas, los legisladores del PLD, Fuerza del Pueblo, PRD y PQDC advirtieron que no volverán a las sesiones de la Cámara de Diputados, mientras el órgano comercial no vierta su decisión. Desde aquí, de la Casa de la Democracia, de donde se emanan las leyes, pedimos que las leyes sean respetadas por cualquier organismo y que ellos no están por encima de las leyes. Aunque no se retiraron de la sesión por respeto al hemiciclo, los diputados del Partido Reformista y el Frente Amplio advirtieron a la Junta ante una situación de inestabilidad. El abandono de los opositores de la sesión de este miércoles no impidió que continuaran los trabajos legislativos. Jessica Astriana, Noticias S.I.N. Mientras los tres mayores partidos de oposición se aprestan a exigir, mediante mecanismos jurídicos, que el coorganismo comercial se retracte, Participación Ciudadana dio un espaldarazo a la entidad electoral al asegurar que su resolución está apegada a principios constitucionales. Rosalina Lora nos amplía. La Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD conformaron una mesa de conversaciones para determinar las alternativas legales que usarán para impugnar a la Junta Central. Designamos unas comisiones jurídico-técnicas que están elaborando un documento, una instancia para ser depositada en las próximas horas. En el caso de la ley de un partido político, la 33-18, establece en su artículo 58 que el 20% de la reserva será del total de las distintas candidaturas. Pese a la objeción de los tres colectivos, Participación Ciudadana asegura que la ordenanza de la Junta Central fortalece la democracia dentro de los partidos. Y que muchos de ellos seguramente ya han estado trabajando sus propias candidaturas al interno de sus partidos y ahora se van a encontrar con la decisión de la cúpula de sus partidos eligiendo al dedo de una forma también clientelar quiénes van a ser lamentablemente los próximos candidatos. Con la decisión de la Junta, las cúpulas de los partidos podrán reservarse no más del 20% de las candidaturas por cada nivel de elección y no del universo de los puestos como quieren los opositores. Participación Ciudadana ha denunciado en el pasado como ilegal e inconstitucional la interpretación que permitía calcular las reservas sobre el universo y no por cada nivel de elección. El movimiento cívico instó a los partidos a no buscar aumentar las posibilidades de reservas de candidaturas y así evitar conflictos internos en su organización. Los partidos de oposición aseguraron además que la resolución amenaza los próximos procesos electorales, por lo que de no haber una rectificación recurrirán ante los tribunales. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Para evitar el uso indebido de recursos públicos, el presidente Abinader advirtió que su gobierno será más estricto en la fiscalización y transparencia durante el periodo electoral. También reveló que la Contraloría General tiene lista una cantidad importante de auditorías realizadas a instituciones centralizadas. Wilkin de la Cruz nos tiene más detalles en la siguiente historia. La mejor política que se puede hacer es la transparencia. Con esa determinación, el jefe de Estado dejó en claro que lo que se ha hecho tradicionalmente de flexibilizar los procesos en las instituciones públicas durante las campañas electorales en su gestión no será posible. Yo quiero advertir aquí que en este caso de este gobierno va a ser lo contrario. Las instituciones del gobierno y el presidente vamos a estar cada vez más atentos para que en estos momentos se garantice mayor y lo que vienen de aquí hasta las elecciones se garantice en mucha mayor medida la transparencia, el control y las auditorías. Asimismo, Abinader reveló que ya están listas auditorías a una parte de la administración pública centralizada, las cuales serán dadas a conocer lo antes posible. Para que el pueblo dominicano conozca cómo se está invirtiendo sus recursos en cada una de las instituciones. El mandatario habló durante el acto de implementación del Sistema Único de Gestión de Pagos, su jefe, y el índice de control interno de la Contraloría General de la República. Estamos haciendo, facilitando el control y también la transparencia del gobierno, que es fundamental y que es un sello, y que tiene que ser un sello de esta administración. El mandatario dijo que desde que llegó al gobierno se ha empeñado en devolver a la Contraloría General de la República su función de auditor y control de los recursos públicos. Wilkin de la Cruz, Noticias S.N. Inconformidad es lo que han manifestado varios diputados que integran la nueva comisión especial para investigar los conflictos internos de la Cámara de Cuentas por la designación del congresista Rogelio Alfonso Genao como presidente de la comitiva, alegando que el legislador fue quien sometió las ternas para la elección de los actuales miembros del órgano de control externo. Vladimir Núñez, con más. Las indagatorias sobre la crisis internas del órgano fiscalizador estará a cargo de 17 legisladores de diferentes partidos quienes determinarán si hay méritos para recomendar un juicio político contra los miembros titulares del órgano de control externo. Vamos a esperar para comenzar el proceso y definir los pasos que darán lugar a esa investigación. El diputado Rogelio Alfonso Genao presidió los trabajos para elegir las ternas que conforman el pleno de la Cámara de Cuentas. Nos sorprende eso porque justamente lo que se buscaba era que quienes evalúen, quienes investiguen no sean los mismos que quienes sugirieron a estos perfiles. Cuando tú te conviertes en juez sin parte para una investigación, tú pierdes los objetivos. Sin embargo, Genao, diputado reformista, garantizó la imparcialidad de la investigación y dijo esperar que tal y como se acordó este miércoles, logren terminar las indagatorias en un plazo de 30 días. Vamos a tomar la información de la primera mano, o sea, entrevistándolos o vamos a ver cómo la comisión decide qué va a ser el proceso. Será a partir de las 9 de la mañana de este viernes cuando se reúna la comisión especial y aunque no se ha definido el mecanismo para iniciar el proceso de indagación, todos tienen claro que el pleno de la Cámara de Cuentas debe ser entrevistado. Habría que tratar que este proceso sea lo más profundo, pero al mismo tiempo corto, porque lo que le quedó un año. En caso de que la comisión rinda su informe recomendando la apertura a juicio político, las dos terceras partes de la matrícula de diputados deberán votar para acusar a los miembros de la Cámara de Cuentas ante el Senado de la República, órgano que tendrá la última decisión. Primero Núñez, Noticias S&N, esta noche. La primera sala de la Corte de Apelación del Distrito varió la medida de coerción impuesta al general de la Fuerza Aérea Jesús Camilo de los Santos Viola, procesado por corrupción administrativa en el caso Coral 5G, quien era el único imputado que guardaba prisión preventiva. Según una fuente de entero crédito, el tribunal otorgó al imputado arresto domiciliario, más bien uso de grillete, impedimento de salida y presentación periódica. Por el caso Coral 5G, que involucra a imputados por corrupción administrativa, el Ministerio Público presentó cargos por ese delito contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas imputadas de defraudar al Estado Dominicano con más de 4 mil millones de pesos. La audiencia preliminar del caso está pautada para este viernes, donde se escuchará la defensa de la procesada Esmeralda Ortega Polanco. ¿Qué opina usted de que los implicados en los grandes casos de corrupción ya están en su casa, en prisión domiciliaria o en libertad bajo fianza? Esta es la pregunta de Twitter de esta noche, con el hashtag Opina S&N, envíenos sus comentarios. Por la muerte del empresario de la Vega, el Ministerio Público solicitará un año de prisión preventiva contra los imputados y que el caso sea declarado complejo. Tenemos la historia más adelante. Mientras, el ADP acusa a sectores conservadores de ser los responsables por la alta tasa de estudiantes embarazadas o que ya son madres aún sin concluir el liceo. La iglesia aseguró que la educación de los estudiantes debe ser competencia exclusiva del gobierno. Carolina Oleaga nos cuenta más. Para la ADP, la tasa de maternidad entre adolescentes en edad escolar evidencia la necesidad de incluir educación sexual en el currículo y lamenta que por las presiones de sectores religiosos no se haya implementado. Y hay sectores que se han opuesto. Y eso está en el pacto que firmamos en Palacio Nacional el presidente Danilo Medina y toda la sociedad en sentido general. Incluso el presidente Abinadel firmó como testigo de ese pacto. Los sectores corporativos, el mercado y las iglesias concluyen allí y han tomado la dirección del Ministerio de Educación. Al insistir en su postura, la Arquidiócesis de Santo Domingo asegura que no es culpa de la iglesia que haya tantos estudiantes adolescentes embarazadas. No es la responsable de la educación de la sociedad. Esa es una tarea que le corresponde al gobierno como ustedes lo saben. No es culpa de la iglesia que hayan casos como estos, al contrario. Sin embargo, la ADP y miembros de la Iglesia Católica coinciden en la necesidad de que en las aulas se imparta educación sexual. Ciertamente hay necesidad de una educación sexual correcta, bien dirigida en los centros de educación. La violencia, los embarazos y toda esta situación que refleja ese estudio, el año que viene va a ser, se va a multiplicar. En un reciente informe, el Ministerio de Educación señaló que en este año electivo, 1.422 estudiantes resultaron embarazadas, mientras que 3.697 ya son madres y 1.440 alumnos son padres. El informe además registró más de 4.050 estudiantes en uniones tempranas. Carolina Oleaga, Noticias S&N. La arquidiócesis de Santo Domingo calificó de abrumadoras las cifras de feminicidios en el país y de preocupante, la falta de enseñanza cristiana en las escuelas. Para el padre Vicente Sánchez, subdirector de comunicaciones y prensa de la arquidiócesis, la raíz de todos los acontecimientos negativos que arropa la sociedad es la falta de Dios en el hombre. Así lo dio a conocer luego de anunciar una serie de actividades que realizará la Iglesia Católica con motivo de la Semana de la Comunicación, iniciando con una misa de apertura a realizarse el sábado 13 a las 6 de la tarde en la parroquia San Antonio de Padua. La Asociación Dominicana de Profesores anunció este jueves la segunda fase del plan de movilización a favor de la mejoría en las condiciones de salud de los docentes jubilados, pensionados y activos. Entre otras demandas, el gremio magisterial exige el reajuste general de salarios a todos los maestros, la mejora del seguro de salud, mejora en las condiciones de las escuelas y de la jornada extendida. En esta segunda etapa de su plan de lucha, la ADP contempla realizar asambleas municipales este próximo viernes 19, mientras que prevé una manifestación frente al Ministerio de Educación el jueves 26 de mayo y terminar con una concentración de maestros el 7 de junio frente al Palacio Nacional. www.noticias.syn.com es nuestro periódico digital, acceda. Y por supuesto, síganos en Twitter, nos encuentra allí como arroba syn24horas y con el mismo usuario nos encuentra en Instagram. Entérese de manera ágil, síganos allí. Por supuesto, también estamos en TikTok, noticias syn24horas es nuestro usuario y por supuesto, la de siempre, Facebook, arroba noticias syn24horas.